Música Muy buenas feñitas, aquí Potomab85 y hoy os traigo un conjuntazo de nuevo en la pasarela de GTA Un conjunto RNG para PS3 y PS4 ya que me los pedís muchos de vosotros Ya sabéis que vosotros los antiguas generaciones siempre tenéis un huequito en mi corazón Y esperarse y escuchar esto, ¿vale? Para dejar bugueada la parte de arriba que muchos de vosotros de antiguas generaciones me lo pedís Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos toda la parte de arriba Nos vamos a quedar sin camiseta y sin chaqueta Si podéis quitarle el colgante también Y una vez tengamos todo quitado nos vamos a poner un chaleco táctico Da igual que os pongáis cualquiera de los tres Seguidamente nos vamos a cazadoras de cuero Y aquí le vamos a dar para abajo Hasta que lleguemos a cazadora de cuero negra o a cazadora ajustada negra En cualquier de esas dos creo que se quede bugueada Nos la pondremos y una vez que tengamos ya la chaqueta de cuero con el chaleco bugueado Podremos entrar en sudadera, en chaqueta, en lo que queráis y se os quedará bugueada Y ahora sí, para los de nueva generación y antiguas generaciones comenzamos con el conjuntito Chavales, lo primero que tenemos que hacer es entrar en sudadera Y nos vamos a colocar una sudadera azul Este conjunto se podría decir que sería la segunda parte de uno de los que más ha triunfado En la pasada de GTA que ha sido el zombie guerrilleros Si no lo habéis visto buscáis potamao 75 zombie guerrilleros y lo veréis Una vez tengamos ya la sudadera azul celeste puesta Nos vamos a poner una camiseta Ahora mismo no os fijéis en la camiseta porque esto será puesto temporal Luego le pondremos una de verdad que le va a quedar genial A continuación, una vez que tengamos ya la sudadera azul puesta Nos vamos a ir a los pantalones Aquí vamos a entrar en pantalones de combate Y nos vamos a poner en negro Una vez tengamos ya los pantalones puestos, ahora sí Nos vamos a dirigir a accesorios Vamos a quitarnos el collar que llevamos puesto Y vamos a buscar la máscara Aquí podéis, como siempre os digo, yo os voy a una pequeña base Y vosotros hacéis lo que queráis, ¿vale? Podéis cambiarle el color, podéis cambiarle la máscara Y aquí tuve un pequeño dilema, no sabía si ponerle Esta de zombie podrido O esta que me la habíais pedido muchos de vosotros Sin que decidir poner esta opción que os voy a enseñar ahora mismo De hockey calavera azul Y la verdad es que le queda bastante, bastante guapo A continuación, ahora sí, entramos en camiseta Y yo le voy a poner la de paz Esta azul que pone paz en grande Y le queda bastante bien A continuación vamos a accesorios y nos vamos a entrar en guantes Aquí vamos a seguir con el color azul Y le vamos a poner esto de aquí Y a continuación le vamos a bufanda Y también le vamos a poner la de azul marino Como veis aquí se queda bugueado Ya sabéis, a valer, los de antigua generación Que tanto queréis que haga conjunto Que tanto queréis que hagas cosas para antigua generación Dejar vuestro pedazo de pota light Que no parte Y para los de nueva generación también Porque la verdad es que el conjunto queda bastante, bastante guapo Para estos de las batallas RNG que tanto os gusta a vosotros Puede quedar alucinante Seguidamente, una vez ya hayamos guardado la indumentaria Vamos a seleccionar gorros de lana Aquí le vamos a poner el azul Como he dicho antes También le podéis poner una gorra Un sombrero Lo que vosotros queráis Y ahora ya me dijisteis que estaba bugueado ya El truco está parcheado El truco de poner la máscara con el sombrero En nuevas generaciones Y os voy a enseñar que no Porque esto lo he hecho hoy mismo Y mirad Simplemente vamos a buscar aquí La indumentaria que queríamos dejar bugueada Con el sombrero que ya tenemos puesto Entramos en el vehículo Y justamente ahora pulsamos X Ahora entramos otra vez en paracaídas Le damos al triángulo Salimos de aquí Nos salimos del menú Y voilà Ya tendremos la indumentaria totalmente bugueada Tendremos la máscara con nuestro sombrero Y ahora si vamos a volver a guardar Y lo que vamos a hacer ahora Es el glitch del telescopio para nuevas generaciones Ya sabéis lo de antiguas generaciones Si no sabéis hacer el bug del telescopio Que es súper fácil Decídmelo en los comentarios Y os pondré el enlace Una vez que tengamos ya guardado Lo que vamos a poner también Va a ser un paracaídas Aquí le podéis poner el negro El blanco El que más os guste Yo en este caso Le voy a poner el de Israel Ya que le quedan muy bien Los colores azul y blanco Con este conjunto Una vez que tengamos todo esto puesto ya Y hayamos vuelto a guardar Nos vamos a dirigir al telescopio Y lo dejamos bugueado Una vez que esté bugueado Vamos a entrar en el accesorio Y vamos a ponerle una gafa Aquí yo he seleccionado las gum Azules Una vez que las tengamos puestas Nos salimos del menú Salimos corriendo Y ya tendremos la máscara Con el sombrero Y las gafas puestas Y la verdad es que Con la bufanda bugueada Y demás Queda bastante guapo Este conjunto Yo sé que os encanta Para este tipo de partida Estos colores Que también os gusta Ya sabéis que es mi favorito El azul Y ahora vamos a seguir Dejando bugueado El personaje Con trucos que valgan Para nuevas generaciones Y para antiguas generaciones Una vez lo hayamos guardado Vamos a seleccionar El traje de piloto Y vamos a dirigirnos Al club de Stricti Una vez que entremos Simplemente vamos a seleccionar La indumentaria Que queramos ponerle El tubo de respiración Que en este caso Sería RNG Le damos a la X Nos salimos del menú Y salimos del club de Stricti Y voilà Ya tendríamos El tubo de respiración Ya también colocado En esta gran indumentaria Como siempre os digo Dirigiros corriendo A una tienda de ropa Que hay justamente al lado Y guardarlo No montéis en vehículo Porque posiblemente Perdáis el tubo de respiración Y tengáis que hacer de nuevo Gris Y eso es un poco pesado Pues bueno chavales Aquí tendríamos ya terminado Totalmente recién fabricado El conjunto de RNG Para PS3, PS4 También vale para Equipo 361 Y PC Vale para todas las consolas Y la verdad es que queda Bastante bastante guapo Y ahora vamos con los saluditos Que os merecéis Pero antes deciros Que si me olvido de alguno No os preocupéis Porque vamos a seguir subiendo vídeos Porque cada vez Gracias a Dios sois más Estáis dando muchísimo apoyo al canal Ya sabéis Si me queréis ayudar Lo mejor que podéis hacer Es compartir con vuestro amigo El canal Y ahora si Vamos con los saluditos Que os lo merecéis El primer saludo sería para Brian Nest Youtube Destroyer 2431 Francisco 312 Kevin Soto Marcos Bertelo Mago Wander Danfell Solid 95479 Gamer Jordan Escobar Christopher Cruz Cristian Silva Fernando Rivero Pereira Eric Fernando Bazán María José Moncayo McDonald McDonald Android Muchísimas gracias a todos De verdad Por estar ahí siempre Por dejar vuestro pedazo De portal ahí Por dejar vuestro pedazo De comentario Ya sabéis que siempre intento Comentar a todos vosotros No os perdáis el vídeo recomendado Como siempre os digo Suscribiros Si os no lo estáis Compartid con vuestros amigos Que es súper súper importante Comentar lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Y esto que estoy haciendo De los conjuntos De estos que estáis viendo De fondo Es por si alguien no ha visto Los conjuntos y demás Todos estos conjuntos Que he sacado Menos de hack Y el de basurero Lo encontraréis En la pasada de GTA Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós